Tú quieres, tú quieres, tú quieres , tú quieres Que te rompo, te te rompo, que te rompo, que te rompo Tú quieres, tú quieres, tú quieres, tú quieres Un bellaqueo veo, desnuda te veo Es que el culo pa' acá, pa' que lleve el dinero Así, muévelo así Es que el culo pa' acá, pa' que lleve el dinero Baby, de ese culo yo me enamoré Es tan sencillo, yo te la quiero comer Me echo una trama y vamos pa' la cama Y a tu amiga me dijo que eres pura cuando mama Si quieres, amanecemos y no desaparecemos Ya parecemos bien, loco chingando en el hotel Anestesiado como te gusta a ti La presión te la aplico si te vas a perder Si tú quieres que te rompa, siente el calentón Y mueve bien el culo escuchando este reggaeton Mucho de tequila, un blanco, un bellaqueo cabrón Y te penetro como te, como lebrón Tú quieres, tú quieres, tú quieres, tú quieres Tú quieres, tú quieres, tú quieres, tú quieres Tú quieres, tú quieres Tú quieres Un bellaqueo veo, desnuda te veo Es que el culo pa' acá, pa' que lleve el dinero Muévelo así, muévelo así Es que tú lo pagas, pa' que lleve el dinero Ella mandó un videoclip bailando con este beat Quiere que le deje el arofuego a los Miami Heat Que la rompa como quica, la palta como la pista Los ojos a Flow Undertaker Se retuérzalo al sorcita Quítale más, chori, no pares Trujame ese culo hasta que el bicho se me pare La baby me vayaquea y el sistema me hackea Con su mirada frontera y con su cuerpo la vaguea Y así, y así te pillo en fraganti Y hago que ese toto moja, todo ese panty Y así, y así te pillo en fraganti Y hago que ese toto moja, todo ese panty Un bellaqueo veo, desnuda te veo Eche el culo pa' acá, pa' que lleve el dinero Así, muévelo así Eche el culo pa' acá, pa' que lleve el dinero Pa' que lleve, pa' que lleve, pa' que lleve el dinero Pa' que lleve, pa' que lleve, pa' que lleve el dinero Quiere, 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 quiere Axel Martínez